El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hoy en nuestra emisión central de Telecafé Noticias. Por presunta negligencia médica, un menor de un mes de nacido estuvo a punto de morir sin ser atendido en el Hospital Infantil de Manizales. Les contaremos los detalles a continuación. Infi Manizales presentó los resultados de gestión logrados en 2014. La entidad le representó cerca de 15 mil millones de pesos en utilidades a la capital caldense. Incautados dos cargamentos de estupefacientes en el sector de la Herradura, en la vía al Valle. Esta vez, la policía de tránsito del Quindío encontró un tractocamión cargado con 18 kilos de marihuana. Y en deportes, Deportivo Pereira jugará los partidos amistosos ante 11 caldas. El primero de julio en Manizales y el cinco en la capital risaraldense. Cierre sin estrés, notas de la cultura y el entretenimiento. Hoy en sin estrés les hablaremos del Centro Cultural Luz y Tejada. Nos vemos al final de la emisión en sin estrés. Comienza a esta hora nuestra emisión central de Telecafé Noticias. La mejor y más completa información del Triángulo del Café. Con Sonia Caicedo, Rubén Darío Gaona y Juan Harvey Gutiérrez. Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. Buenas noches, bienvenidos a Telecafé Noticias. Saludamos a todos nuestros televidentes y a quienes nos siguen a través de www.telecafé.gov.co. Rubén Darío, muy buenas noches. Sonia, buenas noches para todos nuestros televidentes. Qué gusto estar con todos ustedes. Comenzamos con la más completa información. Mucha atención que un nuevo caso de muerte casi se presenta en la ciudad de Manizales. Un bebé recién nacido por poco muere sin recibir atención oportuna en varios centros asistenciales de Manizales. Los familiares del pequeño tienen servicios con la EPS Caprecon. John Edward Díaz es el tío de Jerónimo Díaz, el pequeño de un mes de nacido que por poco pierde la vida en el paseo de la muerte. El último centro al que se trasladó fue el hospital infantil, en donde supuestamente tampoco podía ser atendido. El menor presenta delicados problemas respiratorios. Y en San Marcelo no lo quisieron atender porque era Caprecon. Dicen que Caprecon es lo más malo que hay y que no paga, no le paga a las entidades privadas. En la ambulancia nos lo trasladaron al hospital, al hospitalito infantil, y en el hospitalito infantil tampoco lo querían atender. ¿Por qué? Porque era Caprecon también. Pero estuvo para morirse el niño y me hicieron el paseo, el paseo de la muerte en la ambulancia por tener Caprecon. Fue necesaria la intervención de la personería de Manizales, de Autoridades de Salud y del concejal Hernán Alberto Bedoya para evitar que el pequeño continuara siendo trasladado y por fin fuera atendido. Es gravísimo cuando se presentan paseos de la muerte con cualquier persona, pero es totalmente reprochable cuando eso sucede con un bebé de un mes. Mira, a mí no me queda en la cabeza que instituciones tan prestigiosas, tan queridas y tan respetadas en la ciudad, como el hospital infantil, hoy esté cayendo en este sistema el paseo de la muerte. La familia del pequeño lamentó que la situación no haya sido atendida oportunamente y aseguró que de no haber tenido contacto con el concejal que gestionó la atención, el bebé hubiera fallecido. La Policía de Tránsito y Transporte del Quindío incautó dos cargamentos de marihuana y cocaína en tan solo una semana. Las autoridades han propinado dos duros golpes a las estructuras dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas por las vías del departamento. La mayoría de estas acciones se desarrollan en la vía al Valle. Capturadas tres personas que se movilizaban en un vehículo llevando seis kilos de base de coca camuflados en la llanta de repuesto, la novedosa caleta fue descubierta por la Policía de Tránsito y Transporte del Quindío en operativos de control a vehículos en la vía al Valle. Donde se capturan tres personas, una mujer de 21 años, un hombre de 31 años y otro de 35 años, los cuales transportaban dentro del vehículo en la llanta de repuesto, al interior de la llanta de repuesto, seis kilos de alucinógeno. Esta carga tenía como destino la ciudad de Armenia, donde sería llevada a una de las denominadas ollas, para allí ser rendida y luego distribuida en dosis para su comercialización. Por cada kilo de esta base de coca está por ahí alrededor de los dos y medio o tres millones, dependiendo de cómo esté negociado. Y que si venía aquí para la ciudad de Armenia, yo creo que le iban a pagar por ahí a dos seiscientos, dos setecientos. En otros hechos judiciales fue capturado Álvaro Alexander Cepeda Ceballos, quien conducía un tractocamión y en la cabina llevaba ocultos en una caja de cartón 18 kilos de marihuana. El sujeto de 28 años de edad fue sorprendido en flagrancia por los uniformados adscritos a la seccional de tránsito y transporte. Se conoció que el vehículo de carga cubría la ruta Ipiales-Ibagué con una carga de madera. Mediante diversos operativos, las autoridades lograron la recuperación de tres vehículos en las últimas horas en municipios de Risaralda. A través de operativos realizados en los principales corredores viales de Risaralda, las autoridades lograron la recuperación de dos automóviles y una motocicleta, dos vehículos en Santa Rosa de Cabal y uno más en Quinchía. Estos automotores han sido hurtados en diferentes partes del departamento y con esto logramos primero permitir que los propietarios de estos elementos nuevamente tengan acceso a ellos y disminuimos este tipo de delitos que se están enfrentando en el departamento. Con una serie de recomendaciones, las autoridades hacen un llamado a los conductores para que estén alertas y así eviten ser víctimas de los hurtos. El análisis que nosotros hemos realizado es que la mayoría de ellos se presentan con la modalidad de alado. ¿Esto qué es? Simplemente que usted deja el carro parqueado en un lugar que no ofrece ninguna condición de seguridad y llega el delincuente y se lo lleva. ¿Qué es lo recomendable? Dejarlo en un parqueadero, en un parqueadero reconocido. En lo que va del 2015, las autoridades han logrado una importante cantidad de vehículos recuperados. Durante este año hemos recuperado un total de 22 motocicletas y 12 vehículos. Es una actividad que se hace en conjunto de todo el departamento. Los vehículos que han sido hurtados en Risaralda han sido recuperados en el departamento y en otras zonas del país. En alerta se encuentran las autoridades de Risaralda por la venta de medicamentos que supuestamente curan y previenen el chikungunya y el dengue. La alerta la emite la Secretaría Departamental de Salud después de descubrir que inescrupulosos de algunas droguerías están engañando a la ciudadanía vendiéndoles un medicamento para prevenir el contagio del chikungunya. Son enfermedades virales que en este momento no tienen un tratamiento específico. El tratamiento es sintomático, por eso generalmente cuando asisten al médico el tratamiento que se da para esas personas es acetaminofén porque es el que controla el dolor y la fiebre. Según el director operativo de salud pública, estos falsos tratamientos pueden agravar la enfermedad. Pueden agravar el cuadro de la persona e incluso causarle la muerte. Por eso estamos informándole a toda la comunidad que no debemos automedicarnos, que no existen curas o remedios específicos frente a estas dos enfermedades. La Secretaría de Salud Departamental tiene identificadas a varias droguerías que vienen vendiendo este falso tratamiento. Hacemos un llamado a todos los droguistas, a todas las personas que están vendiendo estos falsos medicamentos que esto según el Código Penal colombiano les puede acarrear penas hasta de ocho años de cárcel y la pérdida de los permisos para expender medicamentos. Con relación a Chikungunya, la Dirección Operativa de Salud Pública continuará desarrollando operativos en los municipios del departamento para detectar la presencia del virus y así tomar las acciones correspondientes para evitar su propagación. Líderes juveniles de todo el país arribaron al Quindío para participar del Encuentro Nacional de Juventud que se realiza cada año y que para esta ocasión, en su novena versión, tiene como sede el departamento. Esta normativa nos permita tener el mismo énfasis que le hemos dado a primera infancia a otros ciclos vitales. Estamos hablando de un buen número de colombianos entre los cero a los 28 años, casi el 47% son jóvenes y gran parte de la problemática que tiene el país hoy en día, mira ese ciclo vital. El encuentro tendrá como objetivo fomentar la capacidad de las oficinas de coordinadores y responsables de juventud en el país de forma tal que puedan avanzar en la construcción del sistema nacional y políticas públicas para la población adolescente. Mayor inclusión, mayores actividades que tengan que ver con las nuevas expectativas de ellos puntualmente. Se va a compartir nuestra preocupación y la problemática que tenemos puntual nosotros y esperamos que con el Van Miriam podamos generar una ruta de atención que privilegie a la juventud tanto desde el punto de vista de acciones como también de recursos porque lo que tenemos que decir claramente es que la juventud es un sector en donde no hay destinación específica de recursos. Problemáticas como el consumo de estupefacientes, el desempleo juvenil y la alta tasa de criminalidad serán tratadas en este encuentro que se extenderá hasta mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. Javier Torrente, nuevo técnico del equipo Once Caldas, fue presentado esta mañana en rueda de prensa. El orientador argentino espera la llegada de seis refuerzos para el segundo semestre. El entrenador argentino que llegó anoche a la ciudad ya realizó la primera práctica al frente de Once Caldas. Javier Torrente habló de las razones que lo motivaron a dirigir al conjunto campeón de América en el año 2004. La ilusión de volver a dirigir y ser entrenador principal fue la que me empuja a tomar la decisión. Con respecto al lugar, haber visto aquella final que el Once Caldas ganó ante un histórico de la Copa Libertadores como Boca Junior. El estratega que viene de trabajar al lado de Marcelo Bielsa se define como un técnico de filosofía ganadora y con verticalidad. Torrente además habló del grupo que espera conformar. Un marcador central, un lateral, dos volantes interiores y veríamos la posibilidad de algún delantero, pero no serían muchas las contrataciones. El nuevo orientador Albo estará acompañado por los también argentinos Gustavo San Juan y Fernando Dorti como sus ayudantes de campo. Y sostuvo además que uno de sus principales objetivos es regresar cuanto antes al Once Caldas a competencias internacionales. El quinteto de microfútbol Caciques del Quindío no pudo contra Venezuela en un partido amistoso disputado en el municipio de Quimbaya. El partido terminó 3 por 2 en favor del quinteto visitante. El equipo femenino de Caciques del Quindío cayó en juego amistoso ante la selección de Venezuela por marcador 2-3. Sin embargo, el encuentro fue vibrante y lleno de mucha acción. Yo creo que el examen fue muy bueno para nosotros a pesar de que de pronto no pudimos contar con todas las jugadoras que tenemos presupuestadas para el torneo. La afición del coliseo cubierto del Club de Leones de Quimbaya, donde se efectuó este choque internacional, apoyó de principio a fin a las cacicas. No se logró un resultado a favor, sin embargo hay fe de que el representativo departamental hará un gran papel en la liga profesional. No la metimos, pero bueno, al final esto es un partido amistoso, sirve para mejorar y bueno, ojalá que el 26, el 27, perdón, que jugamos ya aquí contra el Iconia, nuestro partido oficial en la primera fecha de la Copa Profesional, la gente nos acompaña y podamos regalarle el primer triunfo a toda esta gente del municipio de Quimbaya. Lo positivo es que fue un encuentro que más que contrincantes, los equipos se vieron como hermanos y ofrecieron una gran exhibición. Este partido sirvió como preparatorio al equipo venezolano que participará en el suramericano de fútbol de salón. Hasta aquí la información deportiva en Telecafé Noticias, después de la pausa comercial, un capítulo más de Pensando en Grande, el capítulo final también viene en nuestra sección de Cines 3 y luego estará con ustedes el primer especial de la Copa América de Selecciones que ya se juega en territorio chileno. Una feliz noche para todos. En el Teatro de los Fundadores se hará una presentación de la Fundación Napus. Les contamos más después de comerciales en Cines 3. Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Cines 3, donde les contamos del arte, la cultura, el entretenimiento y todo lo que está pasando. En el Centro Cultural Luz y Tejada de la ciudad de Pereira podemos apreciar una exposición arqueológica que cuenta con un poco de historia de nuestros ancestros. Las piezas son patrimonio de la historia. Los objetos encontrados en las huacas cuentan un poco de nuestras raíces. Los antepasados creían que cuando morían solo iban a un viaje muy largo, por eso eran enterrados con los objetos y pertenencias, incluso con familiares y sirvientes en algunas ocasiones. José Manuel Sánchez nos cuenta un poco de la historia de estos objetos. Los objetos encontrados en esta exposición son los objetos que se han recopilado en diferentes sitios y regiones de aquí del eje cafetero. Eso nos muestra toda la cultura que tienen los quimbayas, que fueron los primeros habitantes que hubo aquí, digamos habitantes ya como tribu, como grupo, porque antes de ellos, como ya vemos ahí en la exposición, hay objetos de grupos anteriores a los quimbayas, que son los objetos de piedra que encontramos ahí, donde nos muestran que hubo grupos nómadas que pulimentaron la piedra, o sea, estamos hablando del paleolítico superior. Los guaqueros o las personas que buscan los tesoros, lo único que les importan son los objetos de oro. Entonces los de barro son muchas veces mutilados y dañados y no les prestan tanta importancia. Hasta que ya se fomentó la cultura de la arqueología y ya tenemos un taller de arqueología aquí en el sótano del instituto y ese taller es el encargado de revisar, recibir y poner en exhibición estos objetos. El viernes 12 de junio en el Teatro de los Fundadores se presenta la Fundación Napus con su show de tango. En el Teatro de los Fundadores se presenta el show Las Caras del Amor en tango, un grupo de bailarines de la Fundación Sin Ánimo de Lucro, Napus. En el Teatro de los Fundadores vamos a estar presentando Tras los Velos del Amor, Las Caras del Amor hechas tango, se trata de un espectáculo que cuenta todas las facetas del amor, pero en tango. El espectáculo lo creó la Fundación Napus, son más de 20 bailarines. La Fundación Napus es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de formar bailarines para el mundo. Entonces creamos este espectáculo donde obviamente tenemos como invitados especiales a todos estos bailarines de la Fundación. Esta Fundación tiene una bonita misión de formar bailarines profesionales de las zonas más vulnerables de Medellín, brindándoles todos los recursos. Se creó la Fundación con el fin de promover a estos jóvenes que tengan actitudes en cuanto a la danza y el baile. Ya pues obviamente hemos ayudado a muchos bailarines en Medellín. Generalmente lo hacemos es con compañías ya organizadas de baile, o sea, generalmente utilizamos a él. Y no solamente los ayudamos en el baile, sino que también en sus estudios profesionales, bueno, los apoyamos en campeonatos. La invitación es para que todas las personas asistan este viernes 12 de junio al show de tango que se presenta en el Teatro Los Fundadores y quienes deseen apoyar la Fundación Napus la pueden encontrar en las redes sociales como Fundación Napus. En Córdoba, Quindío, un grupo de mujeres realizan con mucho amor uno de los mejores cafés de la región. Un café con sello de mujer quindiana realizan de manera pujante y emprendedora. Un grupo de mujeres que viven en el municipio de Córdoba, Quindío. Café Mujer, la nota más dulce se distingue por su calidad y sabor. Soy la representante de la Asociación Mujeres Cafeteras. Nosotros somos 10 socias. Todas laboramos en las fincas, dándole un valor agregado al café. Nosotros tenemos todas fincas en diferentes partes del municipio. Eso nos da algo muy interesante porque tenemos tenemos cafés desde 1.400 hasta 1.750 metros sobre el nivel del mar y eso lo hace algo muy interesante porque nos da distintos sabores, distintos térmicos, hay diferentes aromas. Diez mujeres que trabajan en fincas aledañas al municipio cordiñerano, donde cuentan con capacitación de manera periódica y tienen el apoyo de la gobernación del Quindío. Los invitamos al municipio de Córdoba, Quindío, donde encontrarán el mejor café del departamento. Está ubicado en la esquina del parque principal. Café Mujer, la nota más dulce. Espera posicionarse a nivel nacional. A este grupo lo pueden encontrar en redes sociales como Café Mujer en Córdoba, Quindío. Regala a tu papá un smartphone.